Tenemos un video exclusivo para ti, mi hermano, vean esta belleza que acabo de reclamar, esta máscara rojita, un estilo bastante épico, y he reclamado esto gratis, mi hermano, te enseño toda la información que tienes que saber al respecto para que tú también puedas reclamar esto, al igual que otras recompensas en este video, sin tanto relleno, pues, vamos con la información. Contendientes, sean bienvenidos a este épico video por parte del Ministerio de Información Médica solamente para ti, recuerda, dejo tu reacción, tu épico like, gracias por el apoyo, y la verdad, esta información es exclusiva para ti, like si te sirve, y también estás reclamando lo que vas a ver a continuación, en este caso, pues, vamos rápidamente al sistema Trend, aquí noto algo raro, tenemos los puntitos habilitados, y yo, ¿qué? ¿Qué pasó en esta versión, mi hermano? Recalcar que al momento, tú dices, no, pero, no ha pasado nada, mi hermano, en este apartado, los puntos de marca, están para reclamar, y yo dije, ¿qué sucede en este apartado? ¿En qué momento tengo 830 puntos? Ya puedo reclamar hasta esta máscara fachera, pero vean esa belleza, increíble, exclusivo para ti, reclama con los puntos que está regalando Garena los doble, en todo caso, pues, yo solamente tenía en este apartado 415 puntos, y Garena lo duplicó, mi hermano, y ahora tengo 830 puntos, y ya pudo reclamar esa máscara, entre otras cosas también, nos vamos a averiguar esto en otras marcas, para que tú tengas esta referencia, y veas que calidad, mi hermano, calidad, así que comparte esta información, Si también te sirve lo que tengas, recalcar, mi hermano, que esto, de repente, no es para todas las cuentas, si en caso, compraste por una razón un traje de la marca, o también reclamaste, pues, trajes gratis de las marcas, también, puede ser que tengas ahí los puntos dobles, Si en caso, tu cuenta, no tiene ningún tipo de marcas, en este apartado, mi hermano, ahí sí es complicado, no creo que puedas reclamar algo realmente, porque en este caso, pues, es más que todo para las cuentas que tienen algo de la marca, quiero que comprendas eso, pero sí o sí, Garena, te está regalando puntos dobles, Competemos ahora esta marca, que realmente, en este apartado, pues, creo que no tengo nada, pero vamos a ver, solamente el patito que tengo, y esperando el carepín hasta ahora, y vean eso, rápidamente reclamando, una u otra cosita, Ok, los trajes de aquí están facheros, pero eso no es importante por ahora, nos trasladamos con otras recompensas, nos vamos a Monzon, a ver qué pasa, creo que por aquí está el cuello de tortuga, ok, sí, tengo este color y el otro también, Y he reclamado a lo mucho, esa recompensa, verificando todas las marcas, mi hermano, sí que si tú estás viendo este video ahora, verifica tus marcas, cuál es la recompensa mayor que vas a reclamar en este apartado, en mi caso, pues, he omitido muchos trajes de marcas, pero ahora, si tú estás constante comprando los trajes, obviamente, hace poco salieron, pues, trajes de marca, vas a reclamar gran parte de estas recompensas, Y ahora, pues, vamos a verificar lo más épico a mi punto de vista, no es esto, mi hermano, obviamente, dónde está, a ver, qué tenemos ahora, tenemos esta mochila, pues, vamos a descargar todo esto, realmente, ok, me sirve, es algo curioso esto, relleno, y lo de ahí también es relleno, pero, lo más épico, mi hermano, a ver, Angelical, pues, nada que ver, realmente, ese maquillaje, dejémoslo ahí, pero tenemos esto, lo que me importa de esa recompensa, es la marca Densho, mi hermano, esta máscara, increíble, pues, qué te digo, no es el Sakura, pero es algo referente, vean nada más la carita que tiene, crack, y vas a reclamarlo gratis, Recuerda, en mi caso, solamente tenía 415 puntos, y Garen, en esta actualización, lo duplicó a 830, quiere decir que me ha regalado 415 puntos más en esta versión increíble, y simplemente, pues, me lo llevo a casa rápido, antes que ese error, o si en caso es un error, pues, regreso, lo quite, así que, mi hermano, si tú ves este video ahora, Verifica la información, y también reclama todo respecto a las marcas, lo que tengas, no importa si es algo mínimo, pero reclama todo, puede ser que esto, más adelante, se parche, o de repente, si esto es algo generoso, por parte de Garena, pero realmente, me ha gustado mucho, la verdad, gracias, Garena Free Fire, si en caso estás regalando eso, no, porque si no, ¿qué está pasando? Y ahora también, para reforzar la información, estoy en esa cuenta, que no recargo muchos diamantes, y vamos a verificar, mi hermano, pues, especial, aquí, sistema trend, tenemos la marca Densho, y entonces, ya tengo 600 puntos, pero, ¿cómo se logra esto? Solamente tengo este traje, este, y este traje, lo demás, no hay, en el apartado de mochilas, tampoco, aquí, tampoco, todo esto suma 305 puntos, nada más, mi hermano, y Garena, me ha duplicado esa cantidad, dándome, pues, esto, más de 600 puntitos, mi hermano, eso me sirve, así que vamos a reclamar rápidamente, antes que esta cosa, pues, obviamente, Garena lo parte, o qué sé yo, de repente, se ha motivado, y está regalando, a todas las personas, que tienen parte de la marca, y vean esa locura, nuevamente, consigo la máscara, mi hermano, que está, brutalmente, bien, vamos a tomarle, un pantallazo, mi hermano, para que quede, obviamente, grabado, aquí, vamos a darle, ok, y también, puedes verificar esto, la recomendación, en todas las marcas, rápido, apresúrate, antes que eso se acabe, y reclamas lo mismo, lo que tengas, así que, si tú eres consciente, que tienes parte, de los premios de alguna marca, ya sean gratis, o con diamantes, puedes reclamar algo, si no, mi hermano, pues, igual, verifica, por si acaso, tengas, algo doble, y reclamas, obviamente, todos los premios, vamos rápidamente, a cambiarnos, mi hermano, lo que tengo, en esos momentos, pues, aquí está la máscara, vamos a darle, en favoritos, ahí está, crack, y se ve bastante fachero, ¿no?, esto, también aplica, para género masculino, y femenino, en este caso, pues, vamos a verificar, aquí, cómo se ve, con personaje, de mujer, para que tengas, toda la información, aquí está, está, un poquito extraño, pero, se ve, este modo, con personaje, de mujer, simplemente, me gusta, más, con personaje, de hombre, pero, vamos a cambiar, esa cosa, porque, es un poquito, terrorífico, tienes aquí, la información, espero, que esto, te sirva, y reclama, todas, las recompensas, al igual, que yo, se puede decir, que, esto, es gratis, porque, Garena, te otorga, el doble, de puntos, para ti, y, entonces, espero, que este video, sea, de tu agrado, y, también, pueda servirte, recuerda, deja, tu like, comparte, que, eso, también, a mí, me ayuda, bastante, y, recuerda, pues, mi hermano, si eres nuevo, por aquí, activa, las notificaciones, pero, antes, tienes, que estar, suscrito, a mi canal, obviamente, la recomendación, para que no te pierdas, de nada, respecto, a nuestro juego, favorito, Free Fire, no me enrollo, más, y, que tengas, un excelente día, y, recuerda, también, ver, mis videos, anteriores, que están, muy, buenos, los, dejo, con, estas, partidas, para, que tengas, una, referencia, pues, jugando, con, esta, máscara, fachera, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau.